¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traigo un vídeo sobre este maquillaje, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con esta base que es de NYX, que es la Can't Stop, Won't Stop, que es en el tono light. A ver, quien me conoce sabe que, a lo mejor no sigo a apreciar tanto aquí en cámara, pero quien me conoce sabe que yo soy muy blanquita. Así que bueno, vamos a empezar con eso. Voy a usar la brocha que tengo que usar, sacaron NYX específicamente para esta base, pero bueno, es porque yo tengo la brocha, es una brocha que me gusta mucho, una brocha para base, que no tiene nada del otro mundo, pero a mí me gusta bastante esta brocha, no solamente la uso para esta base, podéis usar cualquier brocha que tengáis, no hay problema. Voy a ir con el corrector que yo tengo, este de Tarte, en el tono light beige. Hoy no tengo muchas ojeras, la verdad, así que no me voy a poner mucho, porque lo que tengo aquí en el este y lo que he dejado es lo que voy a repartir. Un truquito para, si queréis veros efecto lifting, es crear el triángulo y estirarlo, entonces hace ese efecto lifting que queremos conseguir con maquillaje. Mientras se asienta todo el tema del corrector, me voy a ir con el bronzer a hacerme esta zona y dejo el corrector que se asiente, porque así cuando vayamos a difuminarlo ya está como más sentado y se nos va a hacer más fácil difuminarlo y nos cubrirá más porque ya ha estado en nuestra piel un ratito. Esto del corrector, el bronzer, es un poco lo que nosotros queramos conseguir en nuestra piel, lo que queramos disimular, lo que queramos reharzar. Aquí no hay unas normas como tal, yo he visto gente que el bronzer por ejemplo se lo hace más así, yo me lo hago más desde la oreja hacia esta zona, pero como digo es un poco lo que te guste, lo que quieras conseguir, no tanto si está bien o está mal, no sé si me llego a explicar bien. Vale, voy a irme ya con la nariz, porque quería iluminar esta zona un poquito más, luego ya con el contorno ya perfilaré más, pero irme con este primero, ¿por qué no? Y ahora pues a difumir. Me acabo de dar cuenta que no tenía el micrófono, o sea estaba aquí pero no en mí, así que si habéis oído un poquito mal, sorry. Ahora me voy a ir con los polvos traslúcidos y me los voy a poner aquí debajo para fijar y una raya aquí y otra aquí. Recuerdo la primera vez que me puse polvos traslúcidos que para empezar me compré, claro estaba empezando a aprender a maquillarme y demás, me compré, no eran sueltos, eran compactos. Entonces claro yo intentaba hacer esto con la Joy Blender y no había Dios que dejara esta sensación, hasta que descubrí que eran los polvos sueltos, sí, decirme tonta todo lo que queráis, pero bueno estaba aprendiendo. Luego ya pasé a esto, no se me terminaba de hacer porque no sé si es porque no cogía buena cantidad, el caso es que hasta llegar a este punto me ha costado un poquito, pero bueno todo es aprender chicos. Ahora me voy a ir a hacer las cejas y tengo estas dos pomadas que una es en el tono light brown y la otra en el brown. Bueno, ¿qué pasa con esto? El light brown se me queda muy claro y el brown se me queda muy oscuro. Entonces yo me lo hago con los dos, pero más con este porque al tener mechas, ser rubia natural, aunque no lo parezca por la cámara, soy rubia natural, lo que pasa es que el pelo se oscurece, se va oscureciendo, pero yo soy rubia natural. Entonces al tener las mechas y ser rubia natural no puedo meterle mucho oscuro porque si no se me ven las cejas muy oscuras, pero tengo que tenerlas más oscuras. Esto es un truquito para cuando vayas a hacer las cejas, el tono, si tú eres rubio tienes que tener un tono por encima y si eres castaño negro, o sea, el pelo negro, o sea, un tono oscuro, tienes que tenerlo un tono por debajo siempre porque si no se os ven las cejas muy oscuras. Y bueno, vamos allá. Con el lápiz ahora empiezo a retocar. Con el corrector vamos a limpiar la zona. Con las pomadas siempre se quedan las cejas un poco más oscuras, así que no os asustéis porque es el efecto que tiene la pomada. Ahora lo que voy a hacer es retirar y a la vez aplicar polvo porque lo que quiero hacer es fijar toda la base. Entonces mojo un poquito de polvo. Me gusta también encima de las cejas un poquito para que así se fijen un poquito más. Ahora me voy a ir con el contorno y voy a usar este de Astor que es el Natural Fit Sun Bronzer que la verdad que lo tengo ya mucho tiempo, no sé si estará disponible, no tengo ni idea. Y este es en el tono Terrasam, el 03. Es muy bonito. Es que no lo había usado nunca. A ver, estos polvos es que tienen historia. Cuando yo empecé a maquillarme, ya pues cuando tenía... pongámosle... 16 años, pongámosle, ¿no? que mi madre y mi padre solamente me dejaban maquillarme cuando salía con ellos. Y mi madre me compró pues algunas cositas y una de las primeras fue esto. Yo no usaba base como tal líquida porque como todo las épocas van cambiando y cuando ella se maquillaba eso era... eso podía llegar a ser base, ¿no? Entonces, claro, cuando yo empecé a maquillarme y mi madre me compró eso y para mí eso era una base hasta que empecé a investigar sobre el maquillaje y demás y vi... Ahora me voy a hacer la nariz, ¿vale? Chicos. No sé qué pasa hoy con la luz. Ahora me voy a hacer con la nariz. Empecé a investigar y pues vi que... que no. Que era mejor una base líquida y luego ya eso era... de ahí no pasa. Y eso era un polvo para broncear solamente o fijar el maquillaje. Para fijar el maquillaje a mí pues me quedaba muy oscuro porque esa es otra. Cuando mi madre se maquillaba la base siempre, siempre tenía que ser un tono dos o incluso tres. Siempre tenías que ir bronceada. Siempre. Daba igual. Cuando fuera la época, para que fuera... siempre vea que ir bronceada. Entonces, claro, pues mi madre pues... hasta cuando yo era pequeña... cuando yo era pequeña veía a esas mujeres así. O sea, no es que fuera mi madre solo. Veía a esas mujeres andando y veía a la base... a lo mejor tres tonos por encima de... de su tono natural. Hoy en día pues no. Ha evolucionado hasta tal punto de que cada uno se pone la base que le da la gana. Hay gente que se pone como yo el tono de su cuello, hay gente que se pone el tono de sus muñecas, el tono de su mano, de sus hombros, de su escote. Cada uno juega ahí un poco más con lo que más le gusta. Pero en mi época pues no. En la época de mi madre no era así. Voy a espirarme un poquito en Niki Tutorials, en esto que se lleva tanto que marca ahí como un poco el ojo. Obviamente pues lo voy a versionar un poquito porque mi ojo no es su ojo, ¿vale? Ya tiene un pedazo de ojo. Así que bueno, vamos a hacer lo que podamos. Para hacer esto me voy a ir un poquito en tonos rosas, tejas y me voy a ir con una de mis paletas favoritas que es esta que es la Nude Glow Edition. Y esta tiene ahí unos tonos tejas muy bonitos que es la de Nubian 2 de la Lluvias. De la marca Lluvias. Así que vamos a empezar. En este caso la verdad es que podéis jugar un montón con los colores tierra. La verdad que es lo bueno, ¿no? De jugar con tonos tierra. y me voy a ir con un tono de transición. Me voy a ir con este porque me gusta mucho este pero se me queda un poco claro. Así que voy a irme con este y lo voy a llevar desde el principio del ojo hasta el otro principio. Desde el principio al final. Vamos a poner el principio y final. y lo quiero llevar bastante lejos. Es decir, quiero estirarlo mucho. Este es un tono súper bonito. Vamos a empezar ya con los tejas. Me voy a ir con este tono que en cámara se ve muy rojizo pero realmente es un tono teja. No sé si se ve rojizo. Muy no se aprecia como realmente es pero bueno es un tono teja, ¿vale? Y este vamos a hacer exactamente lo mismo. hay gente que esto de llevar la base la... uy, la base la sombra tan al final no le gusta eso va a gustos a mí sí me gusta para que os voy a decir lo contrario. la paleta para hacer de una marca low cost va muy bien de verdad chicos o sea es de las mejores que yo he probado de la marca la marca P.A.S. que es la marca de Primark para quien no lo sepa siguiente vamos a ir con este tono que es un tono teja más profundo y este lo quiero para darle profundidad al tema me voy a meter más aquí y lo voy a introducir hasta aquí más o menos pero en la zona baja del ojo no me voy a subir hasta aquí arriba sino un poquito y esto lo que va a hacer es darme profundidad a mí los maquillajes en tonos tejas en tonos berenjenas me encantan o sea siento pasión por ellos y creo que es unos tonos que combinan bastante bien con mi tono de ojo que para quien no lo sepa es verde tonos como el azul que no quiere decir que no me lo ponga al revés me gustan mucho usarlos el azul el verde como que placan mi ojo y no resaltan tanto ni una cosa ni otra es como que se queda ahí en medio en mitad entonces no me gusta tanto usarlo por eso pero bueno ya está estamos así de momento nos vamos ya a ponerle el brillo y me voy a ir con este tono porque aunque sea teja no quiero le pondría a ver este también pero ya es demasiado entonces le voy a ir ese que es así un cobrizo dorado y no recuerdo si esta sombra super suelta se aplicaba bien vamos a probar me voy a poner así de lado vais a creer que tengo tortícolis pero lo que pasa es que yo no quiero que me caiga el el pigmento sobre la piel no se había visto porque esa pero no no se pica voy a ir con este corrector que es el liquid concealer medium cobertura que es de la marca de primar P.A.S. perfect color es en el tono porcelana este está muy claro porque lo quiero para este tipo de cosas entonces cuanto más clarito más cobertura de color tiene y nada es que voy a aplicar solo un poquito porque es que solamente realmente quiero que se me pegue un poquito ahora sí una brocha muy fluffy como esta vamos a limpiarlo por favor no se me ha manchado sufro sufro cuando me pasa eso en la parte de abajo me voy a ir con este tono y la verdad que lo quiero dejar bastante marcado así que chicos sin miedo hacerlo sin miedo ahora vamos a iluminar la mirada y me voy a ir con este tono que es muy bonito en el lagrimal y en el puente de la ceja ahora voy a delinearme esto es opcional si queréis hacerlo bien si no pues no lo hagáis pero yo me voy a delinear ¿vale? vale viene el kit de la cuestión tengo esto que es un producto que es como un enliner pero de purpurina es de la marca Henbank en el tono número 2 y vamos es seca ¿vale? lo dejas secar un rato y se seca termina secándose Niki más o menos lo lleva por la mitad no sé hasta qué punto cuando me ponga a hacerlo hasta dónde lo llevaré y hace como un poco el ojo de gato vamos allá primero voy a hacerme un ojo que se seque y luego ya vamos al otro esto ya se ha quedado y se ha quedado tal casi así que ahora vamos a hacer el tema pestañas les voy a rizar un poquito ¿vale? y no mucho porque yo la verdad es que las tengo rizadas pero hay una pestañita por ahí que me está haciendo la vida imposible entonces antes de que me haga mal la vida imposible se riza y punto voy a usar este rímel de la marca Pies también que es HD Fantastic no es wallet plus pero me encanta como deja las pestañas así que me las voy a pintar esto también es un poco gusto de cada uno hay gente que no le gusta pintar las pestañas hasta que no están puestas las postizas pero yo he probado las dos maneras y me ha terminado gustando más aplicar primero rímel y luego poner las pestañas postizas probad y lo que guste voy a aplicarme estas pestañas bueno ahora hay caso de que se ha caído un poco a estas pestañitas y vamos allá estoy deseando que se me termine el pegamento de las pestañas para poder empezar a usar uno de de brochita porque esto de tener que hacerlo con un gancho no me gusta pérdida de tiempo termina incluso malgastando pegamento porque claro tienes que ponerlo en una zona para poder ir cogiendo no aplicas igual el pegamento y etc etc así que estoy deseando que se me termine porque cuando me compré este de duo no lo había encontrado en otro sitio y era el único que habían traído en este formato incluso el color no estaba ni el de sin látex ni nada era este o este pero ya han empezado a traer de los otros así que enseguida me compraré de los tres mientras se secan vamos a ir a terminar piel porque lo dejo siempre aposta para esto siempre pongo el contorno y poco más el rubor voy a usar este que por si os lo habéis comprado y no lo habéis usado pimenta muchísimo a ver si os gusta parece la muñeca pepona pues pero como a mí no me gusta cojo muy poquito y aplico con mucho cuidado ¿no ves? aquí ya se me ha ido un poquito la mano para mi gusto porque a mí el rubor me gusta aplicarlo pero muy suave he descubierto últimamente que si queréis tener una sensación de piel saludable poner un poquito de rubor en la nariz y se queda aunque luego pongáis iluminado encima no pasa nada porque eso es otro efecto pero queda muy bien y voy a poner este tono que es así un poquito doradito y pega muy bien con este look voy a mezclar los tres iluminadores para que no me digan que voy corta de iluminador iluminador es mi parte favorita del maquillaje no lo puedo evitar me me encanta que no me digáis que eso no es bonito en el puente si que me voy a poner el rosita puente de la nariz en el piquito y en el arco de cupido estos iluminadores son bastante suavecitos no son para nada fuertes son de la misma colección de la paleta pero esta era la que sacaron Nudes la que yo tengo de paleta es una versión nueva que sacaron con a lo mejor lo ponen el nombre Glow Edition sacaron la Nudes solo y luego sacaron esta que es la Glow Edition la Nudes solo no la encontré no la trajeron en mi ciudad y cuando conseguí esta esa ya estaba creo que ya ni salía a la venta o sea básicamente era imposible encontrarle si encontraba la encontraba de milagro me voy a ir con los labios mientras se secan también las pestañas voy a usar Leo de Kylie Jenner es un tono así marrón teja que también me encanta es uno de mis labiales favoritos las pestañas es una cosa que me lleva por la calle de la amargura yo creo que pasarán los años y seguiré sin pillarle bien el truco esto y hay gente que hace simple y se las pone ya está aquí el vídeo si os ha gustado dale manitas arriba suscribos a mis redes sociales que están haciendo por aquí abajo activad la campanita que nunca sé por qué lado sale y recordad que nos vemos la semana que viene con vídeos aquí todos los viernes bye y y y y y y